Buenos días, bienvenidos al Banco de México a la presentación del reporte Economías Regionales, enero-marzo de 2014. Nos acompañan de izquierda a derecha el doctor Daniel Chiquiar, director de Medición Económica, el doctor Daniel Zamano Peñalosa, director de Análisis de Precios, Economía Regional e Información, el doctor Alberto Torres García, director general de Investigación Económica, quien hará la presentación de este reporte, y el doctor Nicolás Amoroso Plaza, director de Análisis Macroeconómico. Los dejo con el doctor Alberto Torres. Muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos a la presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al primer trimestre de este año. Como bien saben, con este reporte se buscan tres objetivos principales. El primero de ellos es identificar cambios de tendencia en las variables económicas en un horizonte de 6 y 12 meses. El segundo objetivo es validar la información que tradicionalmente analizamos de tipo cuantitativo, con indicadores de opinión, indicadores de tipo cualitativo, principalmente a raíz de las entrevistas a un grupo de directivos de empresas. Y el tercer objetivo es complementar el análisis económico sectorial con una visión regional. Así, como saben, en particular en este reporte, lo que se hace es darle seguimiento a la evolución de la actividad económica en las regiones, de la inflación también desde un punto de vista regional y por supuesto a las expectativas de este grupo de directivos de empresas respecto a lo que consideran serán los elementos principales que afectarán sus acciones, las acciones de sus empresas, de su industria y por supuesto de su región en un horizonte de 6 y 12 meses. Con este comentario inicial, si les parece, vamos a iniciar como siempre con la sección de qué hace el recuento de la evolución de la actividad económica. Los mensajes principales los tenemos en estas dos láminas y en las láminas posteriores tenemos más indicadores en los que iremos haciendo referencia a estos resultados. El primer mensaje es que la desaceleración de la actividad económica que se observó a finales de 2013 se prolongó durante el primer trimestre de 2014. Así, lo que observamos fue una tasa de crecimiento que si bien fue positiva, fue relativamente baja durante este primer trimestre en todas las regiones. Entre las razones que varios de estos directivos de empresas dieron para efectos de por qué tuvimos este desempeño de la actividad económica durante el trimestre, en sus industrias en particular, se refirieron a factores principalmente de carácter temporal que afectaron la demanda interna y en cierto grado también la demanda externa por sus productos. A pesar de ello, conviene señalar que aun cuando en promedio el trimestre tuvo un desempeño con una tasa de crecimiento baja, lo que observamos es que hacia final del trimestre comenzó a observarse cierta recuperación en algunos de los indicadores. Este mensaje principal, lo que se ve ya a nivel de los diferentes sectores es que en general la actividad en el sector manufacturero presentó ciertas señales de debilidad. Las ventas al menudeo presentaron una tasa de crecimiento menor que la que habían observado en los trimestres previos. Por otra parte, los sectores agropecuarios y de la construcción, como van a ver, hay señales mixtas en términos de ciertos elementos que ya han comenzado a mejorar que ya han comenzado a mejorar en esos sectores. Y por otra parte, lo que observamos es que en términos generales el sector turismo en las cuatro regiones presentó una mejoría. En este contexto lo que vimos es que continúa habiendo un incremento en el número de trabajadores afiliados al IMSS, si bien la tasa de crecimiento fue relativamente baja. Ahora, déjenme pasar a los indicadores que justamente soportan estos mensajes. El primero de ellos es el que hemos venido llamando índice coincidente regional. Este indicador conjunta información de la evolución del sector industrial, en particular el sector de manufacturas, información de la evolución de las ventas, del empleo, de uso de electricidad, entre otros elementos. Y lo que vemos aquí principalmente es que la pendiente de estas líneas, la tasa de crecimiento a la que venía desempeñándose las diferentes regiones a final del año pasado continuó siendo muy similar, es decir, relativamente baja durante la primera parte de este año. A pesar de eso, de manera muy tenue, se comienza a observar en la región del centro y en la región del norte una pequeña mejora hacia el final del periodo, principalmente por el mejor desempeño que hemos observado en el rubro de las exportaciones. Déjenme entrar con más detalle a la parte del sector de las manufacturas. Aquí vemos principalmente las regiones centro, centro-norte y norte, se vieron apoyadas en cierta medida por el desempeño de la industria automotriz. Vamos a ahondar un poco más adelante. Por otra parte, en la región del centro también el sector de productos electrónicos también tuvo una mejoría. De cierta manera, también vemos que, a diferencia de estas regiones en las que la parte de la automotriz significó un soporte, en la región del sur lo que vemos es que fue principalmente una mayor demanda por alimentos procesados, lo que impulsó el desempeño y de cierta manera también los proveedores de la industria del petróleo. Pasando al indicador de las ventas, aquí como pueden ver, en general las tasas de variación en las cuatro regiones fueron menores que en los periodos anteriores. Esto es un reflejo de estos factores temporales que, como comentaba, señalaron los directivos de las empresas consultadas para la elaboración de este reporte. Entre los elementos señalados sugieren, en parte, incrementos en algunos precios de algunos de estos productos y, en términos generales, cierto deterioro en las expectativas de los consumidores. Pasando al sector agropecuario, aquí lo que vemos es que, en términos generales, vimos a lo largo del país una recuperación en los niveles de producción y de actividad, principalmente de producción en cereales, en leguminosas y en la producción de pecuarios, en particular de huevo y pollo, después de lo que había sucedido en el año anterior. Así, por ello vemos esta recuperación importante en la parte del centro, principalmente obedece a esta recuperación en la parte de los pecuarios. Y, por otro lado, la parte del sur continuó todavía siendo, viéndose afectada por los efectos de las lluvias, lluvias muy fuertes que tuvieron lugar en el segundo semestre del año pasado, lo cual todavía se vio reflejado en la producción agropecuaria de la región. Pasando al sector de la construcción, lo que observamos es, principalmente en las regiones norte y centro norte, comenzamos a observar una mejoría en el componente privado de la construcción, principalmente esta es la inversión en construcción, construcción residencial. Esta construcción residencial, entre los directivos señalan que parte de lo que la ha apoyado tiene que ver con los apoyos públicos, principalmente para el subsidio para el sector vivienda y, por otro lado, también con el desempeño del crédito proveniente del Infonavit. Por otra parte, a pesar de que los indicadores de la gráfica del centro que se refiere a la construcción pública todavía no muestran una mejoría, comenzamos a observar cada vez más menciones y más señalamientos de la parte de los empresarios en términos a la expectativa que hay de cómo poco a poco el gasto público en infraestructura se va a comenzar a notar en sus regiones. Con esto, déjenme pasar al sector de turismo. Aquí lo que observamos es los dos indicadores, tanto la ocupación hotelera que está en la gráfica del lado izquierdo, como el indicador de pasajeros, arriba de pasajeros en los aeropuertos. Los dos tipos de indicadores para las cuatro regiones mostraron una mejoría durante el primer trimestre de este año. Entre los factores que los directivos de este sector nos han señalado que han apoyado esta recuperación, destacan una recuperación del turismo de negocios, un aumento también en el turismo doméstico, la mayor conectividad aérea que es un elemento que ya habían venido mencionando desde trimestres anteriores y también la mayor promoción de los destinos turísticos de México en general. En términos del uso de financiamiento, lo que vemos es estos indicadores, como siempre hacemos el comentario, son índices de difusión, estando por arriba de la referencia de 50 significa que entre los quienes contestaron, anticipan una expansión o contestaron que utilizaron más recursos en este trimestre respecto al trimestre previo. Lo que se ve es que los indicadores de uso de financiamiento, tanto por recursos propios o recursos provenientes de los proveedores o de bancos comerciales, en términos generales, se mantuvieron en la región arriba de 50. No obstante, en algunos casos vemos que la intensidad de esta señal, es decir, el indicador más reciente es un poco menor que el indicador previo, lo cual es congruente con esta fase cíclica por la que atraviesa la economía. En términos de un menor dinamismo de la actividad, el menor dinamismo de la actividad que hemos visto, pues se ha visto reflejado también en un menor uso de recursos financieros. Para terminar esta primera sección de actividad económica, aquí tenemos la información referente al número de trabajadores afiliados en el IMSS. Estos trabajadores, como pueden ver, en las cuatro regiones tenemos tasas de crecimiento positivas, sin embargo, continúan siendo tasas de crecimiento en niveles relativamente bajos. No obstante, vale la pena mencionar, como ya se ha dado con información incluso el día de ayer y en los meses previos, que hacia el final del periodo en promedio fue un desempeño relativamente bajo la tasa de crecimiento, pero hacia el final del periodo comenzamos a ver una recuperación en los niveles de empleo. Déjenme pasar ahora a la sección de inflación, el recuento de la evolución de la inflación por las regiones durante el periodo que cubre este reporte. El primer mensaje es que en todas las regiones lo que observamos es que después del incremento que se vio en las primeras dos semanas del año, a pesar de ese incremento, comenzamos a ver que parte de esos efectos se revirtieron y que los indicadores de inflación en todas las regiones disminuyeron y se ubicaron claramente por abajo de 4%. Al respecto, es importante señalar que el impacto de los cambios de precios relativos que vimos a final del año pasado, a principios de este año, se concentró únicamente en los productos directamente afectados por estos cambios. No hay evidencia de que haya habido efectos de segundo orden sobre otros, sobre el proceso de formación de precios en la economía. Segundo mensaje es que a pesar de este cambio en precios relativos con su efecto que tiene sobre la medición de la inflación, los indicadores de inflación subyacente se mantuvieron en niveles muy cercanos al 3%. Y por otra parte, también el componente de inflación no subyacente registró una mejoría durante el periodo, en la medida en que los incrementos de precios de algunos productos agropecuarios que tuvieron lugar en la segunda parte del año pasado comenzaron a revertirse, como se había previsto. Esta gráfica muestra la evolución de la inflación general. Como pueden ver, tenemos este pico a principios de este año que refleja estos cambios en precios relativos. Gradualmente, esos incrementos, los efectos de esos cambios se comenzaron a desvanecer y vemos que en las cuatro regiones hay una disminución en estos indicadores para ubicarse claramente por abajo del 4%. El mensaje es muy similar, como ya lo dije, cuando lo abrimos esto por el componente de inflación subyacente y no subyacente. En la gráfica del lado izquierdo correspondiente a la inflación subyacente, vemos igual que hubo un incremento hacia finales del año pasado y tomando un pico en principios de este año, por los cambios que ya mencionamos, y a partir de ahí estos indicadores han tenido niveles ligeramente más bajos y cercanos al 3%. En el caso de la no subyacente, que es la gráfica del lado derecho, lo que vemos es esta disminución muy importante que ha habido en los últimos meses, principalmente como reflejo de que se ha revertido parte de los aumentos que mencionaba hace un momento, que tuvieron lugar el año pasado. Ahora, con respecto a la sección más prospectiva de este reporte, es decir, lo que recuperamos y identificamos a través de las entrevistas con este grupo de empresarios, en términos de las expectativas que tienen para el horizonte de 6 y 12 meses, en varias dimensiones, es decir, para varios elementos. El mensaje principal que recogemos de estas entrevistas es que los empresarios consultados anticipan una recuperación en la demanda por sus productos en el horizonte de los siguientes 6 y 12 meses, y en términos generales hay dos elementos que destacan, como aquellos que soportan esta expectativa de la recuperación en la demanda por sus productos. El primer elemento es el impulso que anticipan, provenga de las exportaciones en sus industrias, en sus sectores, y este impulso viene principalmente de la recuperación gradual que hemos venido observando, el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos. Y el segundo elemento que mencionan es el impacto positivo que esperan que tenga el gasto público en infraestructura. Ahora, estos directivos también mencionaron que en este contexto de anticipar una mayor demanda por sus productos para el horizonte referido, también prevén incrementar el personal contratado en sus empresas y también anticipan incrementar el acervo de capital físico, como lo vamos a mostrar en las siguientes láminas. Esta primera lámina del lado izquierdo, tenemos otra vez los indicadores de índices de difusión. Como pueden ver, estos están por arriba de la línea 50, sugiriendo que la mayor parte de estos directivos de empresas anticipan una expansión en la demanda por sus productos. Y en la gráfica del lado derecho vemos cómo anticipan también que van a expandir el personal contratado en sus empresas. Con respecto a los indicadores referentes a los planes para el acervo de capital físico, aquí vemos también que para las cuatro regiones en el siguiente año, en el horizonte de los siguientes 12 meses, anticipan una expansión del capital. Aquí entre las menciones a dónde destinarían, en qué tipo de activos principalmente pensarían expandir su capital, destacan cuatro señalamientos. El primero de ellos es la gran mayoría hace referencia a incrementar su acervo de maquinaria y equipo. Otro señalamiento importante es gastos de inversión para el mantenimiento y remodelación de sus empresas. El tercer elemento es invertir en infraestructura de operación. Y en cuarto lugar mencionaron también mayor inversión en equipo de transporte. Ahora, como bien saben, en estos reportes sobre las economías regionales hemos venido haciendo un esfuerzo por profundizar en ciertos temas para ciertas regiones o para ciertos sectores. Hace dos reportes habíamos presentado un análisis sobre la industria automotriz en términos de en qué regiones del país se ubicaba la principal actividad de la industria automotriz, en qué manera estaban organizados. Habíamos mostrado evidencia sugiriendo que se han concentrado en los llamados clústeres. Estos clústeres, al estar unidas varias empresas o varias unidades de producción, les dan economías de escala, incrementos en productividad y los hacen ser más competitivos. En este reporte queremos extender, estamos extendiendo ese análisis no sólo a la industria automotriz sino a otros sectores. Y para eso lo que hacemos es, primero utilizamos, primero como mencionamos aquí, el primer paso es, lo que hacemos es vemos de las exportaciones cuáles son las industrias que tienen una mayor contribución a las exportaciones manufactureras. Una vez identificando estas tres industrias, las tres industrias que tienen ese mayor peso, mayor participación, luego lo que hacemos es, utilizamos información reciente que ha dado a conocer el INEGI, la Secretaría de Economía, referente a las exportaciones por sector, por, las exportaciones por región, por orientación federativa en el país y lo que vemos es, en qué regiones del país se concentran las exportaciones de esos sectores. Y después lo que vamos a hacer, usando la misma metodología que usamos hace dos reportes, identificar la ubicación de algunos de estos clústeres. El motivo principal de este es, como mencionaba, la recuperación que anticipan los directivos de empresas se basa principalmente en dos previsiones. Una, un aumento en las exportaciones provenientes de la recuperación de la economía de Estados Unidos y otra es el impulso que se espera obtenga el gasto en infraestructura. Entonces aquí nos estamos concentrando, estamos haciendo un análisis un poco más respecto de la primera de estas dos razones, que es, qué regiones están en una posición favorable para aprovechar este mayor impulso que pueda venir de las exportaciones. Así déjenme mostrarles un poco paso a paso en lo que consiste el ejercicio, el análisis. En esta primera gráfica de la izquierda tenemos, con la información que se puede desglosar a nivel de las regiones que está disponible hasta 2012, por parte del INEG, tenemos que del total de nuestras exportaciones, cerca del 83% son exportaciones manufactureras. De ese 83% de exportaciones manufactureras, tenemos que 36% de eso viene del sector de producción de equipo de transporte, casi 25% de productos electrónicos. Estos productos electrónicos son principalmente aparatos para transmitir audio, video y temas de computación. Y luego tenemos el tercer sector más importante, es este rojo de aparatos eléctricos. Estos son principalmente electrodomésticos y equipo para almacenar y distribuir electricidad, para distribuir y controlar electricidad. Hay otro gran rubro que es este 32% que es resto de manufactureras. Estos son muchos otros sectores. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a concentrar solamente en estos primeros tres, que es el de equipo de transporte, productos electrónicos y el de aparatos eléctricos. Y con esto, la gráfica del lado derecho, tenemos la apertura a nivel de las regiones, es decir, el análisis desde el punto de vista de las regiones, de cómo contribuyen a las exportaciones de estos sectores. Entonces, como ven, la primera barra, aquí lo que tenemos, este es el grupo del equipo de transporte. Este equipo de transporte, vemos que la parte amarilla de esa primera barra representa cerca del 50% de las exportaciones del sector de equipo de transporte se producen en la región del norte, en estados que están en la región del norte. Cerca de 13% de estas exportaciones de producto de transporte provienen de la región centro-norte y cerca de un 35% de la región centro. En el caso de los productos electrónicos, también vemos una participación muy importante de la región norte. Y uno es de sorprender que, dada la proximidad geográfica y la distancia muy corta con centros de venta en Estados Unidos, la región norte tiene una participación muy importante en todo el tema de exportaciones. Entonces, en el tema de productos electrónicos, cerca del 76% de la producción y de la exportación de estos bienes viene de la región norte, cerca del 21% de la región centro-norte y un número ya muy pequeño, 1.5% de la región del centro. Y tenemos el tercer sector, que es el de los aparatos eléctricos. Aquí vemos que casi el 87% de la producción de esto también se produce en la región del norte. Ahora, con esta información, el primer paso, lo que hicimos fue, estos puntos que están señalados como en rojo, son municipios en los que hay, voy a usar para ejemplificar la metodología, voy a concentrar nada más en el tema del sector automotriz. Este es el sector de equipo de transporte, lo vamos a dividir en dos, sector de automotriz y la parte de industria aeroespacial. Para efectos de ilustrar la metodología, aunque lo hicimos para todos los sectores que estoy mencionando, solamente voy a tomar como ejemplo el sector automotriz y después voy a mostrar los resultados de todos los sectores. Esta parte del sector automotriz, el ejercicio consiste en lo siguiente. El primer paso es, identificamos aquellos municipios en los que hay actividad de producción del sector automotriz. Entonces, todos estos puntos rojos en el mapa, significa lugares donde hay alguna actividad reportada en los censos económicos, como que pertenece al sector automotriz. El siguiente paso es, lo que queremos identificar es, ¿cuáles de estos puntos podríamos clasificarlos como que se han conformado clústeres? Es decir, centros donde hay producción de un poco más amplia y de varias empresas dentro de la misma industria, que les da lugar a economías de escala y ganancias en productividad. Para eso lo que hacemos es, vamos viendo cuáles de estos puntos rojos reúnen ciertas características. La primera de estas características es que posean un valor agregado que sea mayor al promedio nacional. Es decir, que en este sector producen más que lo que en promedio se produce para el sector automotriz a nivel nacional. El segundo elemento es que se especialicen en este sector, es decir, que la aportación de este sector a este municipio sea mayor que la que este sector aporta en promedio al país en general. Y la tercera característica es que estos municipios estén rodeados o estén cerca de otros municipios donde hay actividad en el mismo sector. Para eso utilizamos una metodología tradicional en literatura que básicamente lo que busca es prueba diferentes radios de influencia. Y lo que encontramos es, en principio, como ya lo habíamos mencionado hace dos reportes, que estos círculos lo que significan son radios de aproximadamente 300 kilómetros. Y lo que encontramos es que, de todos los puntos rojos, los que están marcados como azules son regiones que podríamos clasificar de acuerdo a la literatura como clústeres, en el sentido de que reúnen estas características de que producen un alto valor agregado en este sector, de que tienen una mayor especialización en este sector. Y tercero, que tienen municipios que pueden ser contiguos o simplemente que están dentro de este radio de influencia, que también se especializan en este sector, por lo cual los podemos identificar como clústeres, estos puntos azules. Estas láminas fueron principalmente para explicar la metodología y déjenme mostrarles los resultados en general de lo que encontramos. Este ejercicio lo hicimos para las cuatro, como mencioné, el sector más importante de las exportaciones, que era el de equipo de transporte, lo dividimos en dos, en la industria automotriz y en la industria aeroespacial. Hicimos este ejercicio, este es el que acabo de explicar con los mapas anteriores, son los resultados. El resultado para la industria aeroespacial lo vemos aquí, estos puntos verdes son los que podríamos identificar como clústeres que se han formado en esta industria. En la parte de productos electrónicos tenemos estos puntos azul claro y también vemos varios en la región, en el país. Y en la industria de aparatos eléctricos también vemos lo mismo. Los puntos morados son los que reúnen las características que mencioné para poderse identificar como clústeres. A manera de resumen, lo que vemos es, en el mapa del lado izquierdo lo que tenemos es, tenemos las cuatro regiones en las que hemos dividido el análisis para este reporte en general. Y lo que señalamos es con algún símbolo, que bien sea de un automóvil, un avión, o los correspondientes a los aparatos electrónicos y eléctricos, donde, en qué regiones, en qué estados hemos visto, dado este análisis, que se han formado estos clústeres. Y como pueden ver, uno de los mensajes principales de este ejercicio es que las regiones norte, centro y centro-norte son las que estarían en una posición favorable para beneficiarse de este incremento en la demanda por exportaciones mexicanas, principalmente porque se han organizado a manera de clúster, lo cual, como ya mencioné, les da ganancias productivas y les hace ser más competitivas. A grandes rasgos, este es el mensaje principal y lo que tal vez destacaría es que la velocidad a la que se han venido formando estos clústeres lo que muestra es que el espacio y la oportunidad que hay para tener estas ganancias en productividad en muchos de los sectores puede ser muy amplia, como ya lo muestran algunos de estos hasta ahora. Con esto, hemos platicado hasta ahora de las expectativas de los directivos en términos de que esperan una recuperación para la demanda por sus productos. Déjeme mencionar ahora los comentarios que recibimos de parte de estos directivos en torno a los riesgos que ven para este escenario central que acabamos de comentar. En términos de los riesgos, lo que destaca es, como siempre, los dividimos en dos grupos de riesgos. Uno son riesgos al alza, otro son riesgos a la baja. Entre los riesgos al alza mencionaron dos, principalmente uno. Que el ritmo de recuperación de la actividad económica en Estados Unidos sea mejor al previsto. Y el segundo riesgo al alza es que el dinamismo en el gasto público en infraestructura sea mayor al que se prevé y que esto pueda dar lugar a un cambio de expectativas que resulte de manera más rápida en una reactivación de la inversión privada. Entre los riesgos al alza mencionaron, primero, que la recuperación en el consumo sea más lenta que la que están anticipando. Y segundo, como lo han hecho en reportes anteriores, la posibilidad de un deterioro en la percepción sobre seguridad pública. Ahora, en esta ocasión tuvimos otro comentario que fue muy recurrente entre los diferentes directivos. Este comentario se refiere principalmente a la importancia que señalaron debe tener la adecuada implementación de las reformas estructurales para que esta, es decir, que esta implementación sea tal que permita efectivamente tener ganancias importantes en productividad que permitan incrementar la competitividad de las economías regionales. Con respecto a las expectativas de inflación que tienen, en general son optimistas. Perciben que, derivado de la holgura que han visto en el mercado laboral, anticipan que la inflación salarial, es decir, los incrementos en salarios, en sus costos derivados de salarios que anticipan para el horizonte de los 6 y 12 meses serán menores que los que se habían visto en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, prevén que la inflación de los precios de los insumos que ellos compran para sus actividades también será menor en el horizonte referido y, en consecuencia, están previendo tasas de crecimiento, es decir, una inflación de sus propios precios de venta menor que la que habían tenido en el año anterior. Los indicadores, como saben, tenemos estos primeros, para el horizonte de 6 meses, estas 3 gráficas del lado izquierdo es la inflación que anticipan, es decir, los indicadores de difusión respecto a la inflación de costos salariales, en el centro respecto a los precios de los insumos y a la derecha respecto a los precios de venta. En todos los casos vemos que estos indicadores están por abajo, la referencia de 50, es decir, que anticipan una menor inflación respecto al mismo periodo del año anterior. Para el horizonte de los siguientes 12 meses, el mensaje sigue siendo menor, los indicadores son un poco más altos, pero siguen estando claramente por abajo la referencia de 50, lo cual va en línea con el mensaje que acabo de dar respecto a una expectativa de inflación optimista. Y para terminar, en términos de la manera de las conclusiones finales de este reporte correspondiente al primer trimestre del año, lo que podemos destacar son tres puntos. El primero de ellos es que la desaceleración de la actividad económica que se había observado en la mayoría de las regiones al cierre de 2013 se prolongó al inicio de 2014, no obstante, como mencioné al inicio del primer trimestre, al final del periodo que cubre este reporte se ha comenzado a observar cierta mejoría en algunos indicadores. El segundo mensaje es que las perspectivas de los directivos consultados respecto al crecimiento económico en sus regiones en el horizonte de 6 y 12 meses son que éste mejorará, es decir, que la demanda por sus productos se incrementará. Entre los elementos que sustentan esa expectativa en opinión de los directivos consultados son principalmente una mayor demanda por exportaciones provenientes de Estados Unidos y el posible efecto de un mayor dinamismo de la inversión pública en infraestructura. Y como tercer mensaje es que las perspectivas de inflación en general son favorables, anticipan menores niveles de inflación tanto para los costos salariales, para los precios de sus insumos como para sus propios precios de venta. Y con esto terminaríamos. Muchas gracias. Como en otras ocasiones tendremos una sesión de preguntas y respuestas lo haremos con rondas de tres preguntas les suplico nada más por favor identificarse el nombre y el medio al que representan. ¿Alguna pregunta? Ah, por acá. Buenos días, Leonor Flores de Milenio. Doctor, quisiera saber si usted que está encargado del área de estudios económicos y el Banco de México ya hizo una revisión de su estimado que recientemente dieron a conocer en el informe trimestral, al parecer en el anuncio de política monetaria ya se había dicho que ya no iba a ser esa estimación. ¿Hay alguna revisión que ya haya hecho el Banco de México? Y por otro lado, en cuanto al reporte que nos presentó sobre los clústeres, veo que en el sur sureste no hay. ¿Qué peligros y por qué no hay en el sur sureste? ¿Qué peligros hay de que esa región del país se siga rezagando en cuanto a productividad? Gracias. Una otra pregunta. Ahí ya. Gracias. Y después hay un poquito. Sí, 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 Roberto. Roberto González de La Jornada. Doctor, me pareció encontrar una contradicción y quisiera pedir si me la aclara entre la mención que hace usted en el sentido de que los directivos de empresas consultados anticipan una recuperación hacia el final del, o mejor dicho, observan una recuperación de la actividad hacia el final del primer trimestre, mientras que en el comunicado de política monetaria del viernes pasado, la Junta de Gobierno dice que en realidad la recuperación está siendo más lenta de lo esperado. Es evidente que uno es la opinión de la Junta y el otro es la percepción que tienen los directivos de empresas, pero me gustaría si usted puede elaborar un poco sobre estas dos visiones aparentemente diferentes. Gracias. Sí, perdón, antes de la siguiente pregunta, una precisión que creo que es necesario hacer. Por favor, les explicaría que las preguntas se concentren fundamentalmente en los datos de este reporte. las comunicaciones oficiales de política monetaria del Banco de México son el anuncio de política monetaria del viernes pasado, después también las minutas que explican en mayor extensión el detalle, la minuta de esa decisión, que explican con mayor detalle el proceso de deliberación y de decisión de la postura de política monetaria que será dada con dentro de ocho días, el viernes 20 de junio a las nueve de la mañana, y el informe trimestral de inflación. Entonces son, digamos, las menciones oficiales sobre política monetaria y otras estimaciones de pronósticos del Banco. Nada más. A ver, una tercera pregunta. Sí, buenos días. Soy Ebon Martínez de la agencia Notimex. Yo quisiera preguntarle si en la consulta que hicieron con los directivos de empresa, más bien, ¿cuál es la expectativa que ellos tienen sobre las reformas estructurales que se han aprobado? Y en particular, si ya ven un sentido de urgencia en que se aprueben las legislaciones secundarias en alguna reforma, sobre todo en la energética o la de telecomunicaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La pregunta de Leonor, bueno, la primera pregunta referente al tema del estimado crecimiento, ya la comentó Ricardo, un poco los vehículos para hacer los comentarios, principalmente las decisiones de política monetaria en el comunicado, las minutas y el informe. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor esperar a esos vehículos. Y, por otro lado, la siguiente pregunta que es referente específicamente a que en el sur no vemos en este ejercicio la identificación de ningún clúster. Aquí es una pregunta muy importante y vale la pena una aclaración que creo que puede complementar mucho la explicación anterior. Y es que el ejercicio se concentró principalmente, partimos de analizar el sector exportador. Entonces, partimos del sector exportador y exportaciones de manufacturas. Dentro de ese sector, resulta que estas primeras tres regiones, norte, centro-norte y centro, son las que se han especializado más en eso. La región del sur no se ha especializado en ese sector. Ahora, esto no significa que no haya tenido mejoras en productividad en los últimos años o que no tenga clústeres en otro tipo de industrias. Es parte del trabajo que estamos realizando. No tenemos los resultados todavía, pero en los siguientes reportes vamos a profundizar. Así como empezamos esto hace dos reportes, vamos a seguir profundizando en eso. Y otro elemento que es muy importante es hacer referencia al rol del turismo. Por ejemplo, como mencioné en algunas de las gráficas, lo que hemos visto es que la evidencia reciente es que hemos visto una mejora en la parte de los indicadores de turismo, el sur siendo una de las regiones que se ha beneficiado en particular de eso. La parte, hay otro elemento que no está explícitamente analizado en este ejercicio de los clústeres, pero es las mejoras en productividad que se están llevando a cabo en todo el sector agroalimentario, pues también van a tener efectos muy importantes en la región del sur. Entonces, son elementos que han venido siendo anunciados por el gobierno federal y diferentes instituciones en los últimos meses, en el último año en particular, que ya están teniendo ciertos efectos y se espera que tengan mejores efectos. Entonces, no es... Creo que es importante aclarar que no es que la región se está quedando rezagada en términos de productividad, sino es que el análisis se concentraba en sectores que están principalmente ubicados en las regiones norte, centro-norte, etc. Pero hay un complemento que todavía no... que estamos realizando para lo que es los mejores de productividad en la región del sur. La segunda pregunta, en términos de las expectativas, yo creo que vale la pena una aclaración que es muy importante. Hay dos fuentes de información para los indicadores que mostramos ahorita en el reporte. Una de ellas son, vamos a decir, como indicadores más de carácter retrospectivo, es decir, que tratan de recuperar o de representar lo que sucedió en la actividad en los últimos meses o durante el periodo que cubre el reporte. En ese sentido es donde vemos que ha habido indicadores que realmente tuvieron un desempeño con un crecimiento bajo, más o menos parecido al que habíamos visto en el cuarto trimestre del año anterior. Y la segunda fuente de información es la opinión de los directivos de empresas. Esta opinión de los directivos se refiere completamente de carácter prospectivo, es decir, para el horizonte de los siguientes 6 y 12 meses. Entonces, los comentarios que tenemos en el reporte respecto a que anticipan una mejora en la demanda por sus productos basada en la mejoría de la parte de las exportaciones y en el impulso que esperan tenga el gasto público en infraestructura, esa es la información de carácter prospectivo en términos de cómo ellos perciben que la actividad para sus industrias, para sus empresas, puede ser mejor en los siguientes trimestres. Eso no está en contraposición con el hecho de que durante el trimestre que estamos reportando vimos un desempeño de los sectores con un crecimiento bajo igual que el del trimestre previo. Y con respecto a la tercera pregunta referente al tema de las opiniones en torno a las expectativas de los directivos de empresas referentes a las reformas estructurales, el comentario más importante que tenemos, no hay tanto comentarios específicos respecto de la periodicidad o el momento en el que éstas resulten aprobadas, sino más sobre el contenido. Ese contenido hace mucha referencia y lo destacamos en el reporte y en una de las láminas en términos de la importancia que los empresarios perciben que debe tener el que la adecuada implementación de estas reformas, la implementación de estas reformas sea adecuada, es decir, que sea tal que conduzca y que permita incrementos en productividad que haga que sus regiones, sus industrias, etcétera, puedan ser más competitivas. ¿Más preguntas? Gracias. Buen día. Felipe Gascón, de Periódico Excelsior. Preguntarle si en su estudio han encontrado qué tan efectivo puede ser una política dirigida a nivel estatal para desarrollar ciertas regiones, es decir, si han hecho alguna evaluación de cómo han surgido estos clústeres, si han surgido de manera natural o por también la posición geográfica de los estados o si realmente han evolucionado por algún apoyo o un incentivo del sector público y qué es lo más recomendable precisamente ligado con esto de esta situación de que en el sur no hay muchos clústeres y se ha hablado en años pasados de la necesidad de precisamente desarrollar pues clústeres en el sur para precisamente acabar con la pobreza y permitir un desarrollo regional más amplio y también se han visto si estos clústeres tienen digamos una pues irradiación o como dicen los economistas un efecto multiplicador en las regiones que realmente sirva de algo para pues el desarrollo y el combate a la pobreza. Buenos días Marcela Ojeda del periódico El Financiero a mí me interesaría saber si además o qué otros aspectos además de la recuperación económica de los Estados Unidos están observando los entrevistados los encuestados en qué proporciones que le dan a la recuperación de la economía de Estados Unidos la recuperación que pueda tener México en los próximos seis y doce meses y cuáles serían los siguientes aspectos en orden de importancia. Gracias. Bueno, nada más. Respecto a la primera pregunta creo que ahonda precisamente en justamente lo que estamos buscando con este tipo de análisis es decir, es tener un mejor entendimiento de cuáles son el conjunto de acciones que conducen a mayor productividad y mayor competitividad. Como mencioné hace un momento el hecho de que en este ejercicio en particular no haya clústeres en el sur es porque estas industrias en las que nos concentramos el sur no se ha especializado en ellas pero no significa que no haya en otras industrias y es parte del análisis. En otros reportes también en el pasado hemos hecho algunos ejercicios destacando la importancia justamente de elementos y cuestiones de regulación local lo hemos tratado desde el punto de vista en términos de qué tan fácil o qué tan lento es el proceso de abrir algún negocio algún tipo de regulación estatal creemos que es un elemento muy importante sobre el que claramente hay avances y se ha trabajado desde el punto de vista del gobierno del gobierno federal en términos de tener una mayor uniformidad y transparencia en términos de todos estos requisitos creemos que pueden jugar un papel importante y justamente parte del propósito de estos ejercicios de este análisis es exactamente llevar la atención a este tipo de análisis y complementarlo con análisis del sector académico y de otros sectores dentro del país en términos que nos ayuden a todos como sociedad a identificar cuáles son estas medidas que pueden dar lugar a detonar estos incrementos en productividad y respecto a los elementos mencionados que pueden apoyar la recuperación que anticipan la actividad económica como mencionamos son dos en este reporte hemos hecho énfasis por algún tiempo ya en términos de uno de los objetivos que tiene el reporte como mencionan en principio es corroborar y contrastar la información de tipo cuantitativo que obtenemos de indicadores tradicionales con información más de tipo cualitativo que recogemos de estas entrevistas en ese sentido lo que hemos observado en esta ocasión en particular es que las menciones a los dos elementos que mencioné que son la recuperación de las exportaciones y el mayor dinamismo que se espera el efecto que se espera tenga el mayor dinamismo del gasto público en infraestructura pues son los dos elementos mencionados por gran yo diría por la mayoría de los entrevistas por la gran parte de los entrevistados no queremos hacer una distinción en términos de si uno o otro de estos elementos ha sido más citado o no porque no es el propósito de tener una respuesta cuantitativa con estos indicadores más bien yo creo que lo que es importante es que hay este complemento en términos de que parte de esto es de la demanda externa y parte de esto también es de la recuperación del gasto interno muchas gracias buenas tardes buenos días gracias